Con la participación de 30 cervecerías de 10 estados de la república y para fomentar la cultura del buen beber, se llevará a cabo el tercer encuentro cervecero del Bajío en la velaria de la Feria de León. Cada año los cerveceros van mejorando, ahora ya viene la Asociación de Cerveceros de Michoacán, la Asociación de Productores del Estado de Guanajuato, vienen cervezas importadas de Austria, Alemania, Bélgica, Inglaterra, o sea ya viene un poquito más completo cada vez, tanto para los expositores que no habían asistido, se les vuelve atractivo. También habrá una zona gastronómica, charlas de divulgación de la cultura de la cerveza y presentaciones artísticas. Con información e imágenes de Jesús Alejandro Sandoval Salazar, corresponsal en Guanajuato, Notimex.